No le exigen la mascarilla ni el correcto colocación de ello. Todavía estamos en una situación difícil de que podamos contagiar y que esto siga el contagio de más personas. Tenemos que cuidarlo, pero lo primero que estamos llamando, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, a que se cumplan las normas como nosotros y sobre todo las empresas que ya aperturaron. Ya hay una apertura generalizada, se puede decir, pero vamos a controlar ahora el acceso de las personas para evitar que esto pueda haber un rebrote de esta pandemia que todavía no ha finalizado. Felicidades para nuestra Iglesia Católica que sí cumplió y está cumpliendo el protocolo de bioseguridad que exige la ley. Sería en otro orden, algo que me ha llamado poderosamente la atención, ya en términos políticos. Tú sabes que ya la campaña se adentró, ¿verdad? Ya en la parte final. Ya ahora se desplujo el pollo. A menos de un mes de las elecciones congresionales y presidenciales que serán el 5 de julio. Vemos en serio como muchos jóvenes están intentando o han incursionado en la política. Y yo le doy dos lecturas a esta situación. Qué bueno que la juventud se involucra en la política con el objetivo de ir sustituyendo, ¿verdad? Ya ese liderazgo, si se puede decir liderazgo, si se quiere ya un poco arcaico e inyectarle cosas nuevas a la política en la República Dominicana, a ver si podemos ver al final una luz que pueda decirnos a nosotros, esto va a cambiar. Ese es el objetivo que nosotros tenemos y somos optimistas con eso. Ahora le doy otra lectura a esto, Sergio, es que como político al fin hay muchos, y ojalá yo esté equivocado, y que han incursionado en la política para heredar eso que nosotros hemos visto y que no lo hemos podido como si hubiera un heredito. Bueno, quítate el tiempo para ponerme yo porque eso es mío, ahora me toca a mí. Claro, pues eso es mío, por la gran cantidad de jóvenes que en este momento quieren seguir los pasos. De su padre, de su niño, de un familiar que se ha hecho millonario en la política y él quiere parte del pastel. No sé, yo espero en serio que no sea por eso, por lo que acabo de decir o por lo que acabo de decir, sino sea que realmente tengan la intención. Por ejemplo, vamos a mencionarte, en algunos de los jóvenes, por ejemplo, en el caso de Omar Fernández, hijo del tres veces presidente, Leonel Fernández, ¿verdad? No, va a ponerse a ser presentador de televisión y a qué. A fin de ser diputado por la circunstancia número uno en Santo Domingo. Se cedió del presidente. Bueno, y ojalá que esa juventud y ese nivel, esa preparación pueda ponerse al servicio del país. O sea, qué bueno que este tipo de incursiona. Otro joven, serio, lo es Orlando Jorge Villegas. Miento de Salvador Juan de Blanco e hijo del secretario, del delegado político ante la Junta, Orlando Jorge Mera. O sea, Uñoz de Arlandito ya es candidato a diputado por la circunstancia número uno en el Instituto Nacional. Cuando su papá tenía 15, 16 años y había aprobado el poder. ¿Qué te parece? Entonces, reitero, ojalá que la intención de la inclusión en política de estos jóvenes, ¿verdad? Sea con la intención de poner al servicio del país, Sergio Romero, esos conocimientos, ¿verdad? Fresquecitos que tienen, que no sea tal vez otro como que tú señalas, no así, Zafa, Sergio. Que no sea para ir a buscar la herencia, ¿verdad? Es un tema bastante bueno. Lo primero que no solamente los herederos políticos y los herederos del poder que tú has mencionado están incursionados, sino también jóvenes que ven que 10, en una graduación de 100 o 200 jóvenes se dan cuenta que salen a la calle con su diploma en la mano. Lo primero que la mitad de ellos consigue trabajo si pertenecen a un partido político que está de turno y que tengan familiares que estén pegados en la política para poder conseguir trabajo. El resto se queda sin trabajo y un 2 o 3 por ciento de ellos heredan parte de la política. Entonces, a la suma o a la postre, echan un paso hacia atrás y dicen, pero ven acá, profesión sin política, en este país nadie sale a camino. Aquí el único camino que hay es meterse a política y de una manera u otra, magistralmente, porque aquí nadie roba, porque aquí no se roba la política. A mí nadie me puede decir que la política aquí se roba ni nada de eso. ¿Por qué? Aquí no hay un sometimiento, aquí no hay un preso, aquí no hay nada de eso. Entonces, vemos que es un negocio que es una forma de ejercer su profesión de manera pulcra y limpia y hacerte millonario. A mí lo que me sorprende es que tú dirías, bueno, la intención de involucrarme la política, no tengo la menor duda que es utilizando el nombre que ya está aquí. Es una figura desconocida, por ejemplo. Si mi papá hubiese sido un médico famoso, ¿tú crees que yo hubiese tenido que guayar la yuca como le ganó el guayado? Continuemos con estos nombres que yo acabo de señalar, pero en el caso de Obramito Jorge Mera, hijo de Jorge Blanco, ya Obramito ha hecho una carrera en la política desde temprana edad, y nosotros lo conocemos desde que su papá lo quedaba cargado. 16, 17 años, 15 años. Ahora bien, ahora bien, que también el hijo de Orlando Jorge Mera, nieto de Salvador, inclusión en la política y salga a la luz pública por una candidatura a diputado. Por ejemplo, como por otro ejemplo, saliendo de Obramito Jorge Villegas, Andy Ventura, hijo de destacado merenguero Johnny Ventura, el diputado, el alcalde, ¿verdad? Una carrera política larga, desde el tiempo de Balaguerzo. ¿Quién conoció a Andy Ventura, que ya es un hombre ya con cuándo? 26, 27, 30 años de edad, inclusión en la política. Andy Ventura sale ahora también como candidato a diputado por la fuerza del pueblo, después de aparecer, ir en auxilio de Johnny cuando fue empujado en aquella protesta que se hizo. Andy sale a la luz pública como político cuando va a decirle a su papá que se retire de ahí porque una figura como él no puede estar expuesta a esa dejación. A partir de ahí, eso... Y los Salcedo, y los Salcedo. Los Salcedo, los Ariste en Igüey. Ah, pero ven acá muchachos, ¿qué te pasa? Víctor Gómez Casanova. Víctor Gómez Casanova. Son herencias que tú crees que es para cambiar el mundo. ¿Tú crees que es para cambiar la política nacional? No, es asegurada el nombre. Si no nos vamos al plan local, nos van a comer vivo. No, en el plan local también. Ahí está Joan Fernández, hijo de ese diputado, 20 años. Sí, es pensionado porque es pensionado de la Cámara porque fue diputado mientras quiso. También en el plan local, este joven, ha incursionado, tiene la intención, ha incursionado de política y también es candidato por el PRSC aquí en San Francisco de Macorís. Esos son los jóvenes que vienen con apellido de aboleismo en términos políticos que también tienen la intención de incursionar. ¿Y de qué manera? Porque, bueno, no se comienza a hacerlo como un regidor. No lo ha visto, bien fácil. Como diputado, así se vuelve. Y dentro de las figuras, Sergio, ya, esos son de los señores políticos, de las figuras del medio, por ejemplo, está Isaura Tavera, que es candidata a diputada. Isaura Tavera, se lo lo menos. Bueno, Evelyn Valdera, que fue presidenta de Acrobarte, también aspira a ser diputada por una de las provincias, ¿verdad?, en el municipio de... Porque sabes que Santo Domingo está dividido como en cuatro. El Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, hay como cuatro, ¿verdad? Entonces, también era la que aspira a ser diputada. Y ya conocido, Jaime Mendes, que tú lo conoces, que es este joven por el Partido de la Revolución Dominicana, que pertenece al Estado del Show del Mediodía. Es otra de las personas del medio, ¿verdad?, que también aspira a alzarse con una curula a la cámara diputada. Para cambiar el país, para luchar por el país, eso es bueno. Bueno, ¿cuándo tú vas a aspirar, Jaime? Bueno, mira, lo primero que no tengo abolengo, no soy político, no perteneco a ningún partido. ¿Y qué más? ¿Ni va a decir partido, tiene? No, ni partido, eso es... Entonces, para mí va a ser imposible ser millonario en este país. En serio, vamos a otra pausa comercial y a regreso, seguimos con los comentarios y además compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales. Eso que sale hoy me gusta, que dice rumbo a la segunda posición. Ahora nadie quiere ser el primero. Todo el mundo quiere ser la segunda posición. El que quede en segundo es el presidente. Olvídense de eso. No sé, pero con el segundo es que hay que negociar. No creo que es el segundo. Ah, sí, está bien. Claro, porque el tercero tiene que negociar con el segundo. Acuérdate de Lionel cuando Balaguer le levantó la mano. Vamos a la pausa y a regreso vamos a hablar precisamente de eso, Sergio Antonio Romero Pérez. Ahora tanto de eso como Luis Abinader. Le ha caído encima. Le ha caído encima también a los oficialistas. Vamos, vamos a... Pero con condiciones, porque yo no voy a rifar una parrilla así pendejamente, con condiciones. Oye, el segundo lugar pase el presidente. Oye, el segundo lugar es presidente. Si él no es el segundo lugar... Vamos a hacer esa propuesta para que le haga al regreso. ¿De acuerdo? Sí, sí. Para que la rubriquemos el aire. No, yo no voy a jugar una parrillada así con... sin condiciones. O pone mis condiciones. Vamos a la pausa y al regreso venimos con las condiciones de la parrillada. Esa propuesta, claro. Está dispuesta a pagar allá en lo más alto. Estaremos cerca de las nubes. Vamos a la pausa. No quiero el contacto porque en breve estaremos con ustedes. Gracias. Gracias.